Desesperado, ¿cómo te vas? ¿Dónde es la operación? No, ¿qué operación? ¿Cómo te va? ¿Estamos bien? Bien, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dar un beso en este momento? ¿Estás loco? ¿No ves nada, no? ¿No ves? ¿Estás perdido, no? ¿Cómo va a dar? ¿No te das cuenta del momento que estamos viviendo? Estúpido. ¿Qué querés? Desesperado. Dame el covengel. Dame el covengel. Dame. ¿Cómo no te quedas? ¿No me quedo? ¿Y vinieron muchos pelotudos como vos? No, 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 no. ¿Cómo no te quedas? No, no. Mirá, 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 mirá. Mirá. ¿Cómo no te quedas? ¿Qué tienes? Dámelo, por favor. Es el último. Dámelo. No importa. Dámelo. Yo lo pago. Siete mil pesos. ¿Te parece caro? Muchísimo. ¿Me lo tomo? No. Te lo pago. Dámelo. Diez. 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 Dámelo. Me llevo este. Este es de acá para la casa. No, no, no. Este es para. También vendemelo. Este lo tocó un chinito. No, entonces. Dame el otro. Dame el otro. ¿Esto qué es? Llévalo, llévalo una crema para manos. Te viene bien. ¿Esto es cura? ¿Esto es cura? Sí. Una prestó barba. Dame dos prestó barba. Dos. Dos. No la agarres con la mano vos, eh. No la agarres con la mano. Ahí la llamo con la mente. Sí. Mirá lo que tengo acá. No. ¿Sabés lo que es esto? ¿Qué es eso? Esto es un coronavirus. No. Madre retro Satanás. Y quédate tranquilo. ¡Adiós! ¡Fuera! Quédate tranquilo. Es doméstico igual. Mirá. Estoy tocando un coronavirus. ¡No! ¡No! Retirate. Retirate. Mirá lo que hiciste. Llévate. Esto es para el coronavirus. Esto es bien para el coronavirus. Es para la mente. Es para esto. Es para el coronavirus.